Vamos a hacer un pequeño vídeo para ver qué se puede hacer con el blog de notas de clase en su versión web para insertar distintos objetos. Realmente, pues si un alumno está, por ejemplo, en su correo electrónico, pues podría ir a su clase, este es un alumno, a su clase de ASGD, por ejemplo, ir a su blog de notas de clase, ¿vale? Blog de notas de clase y abrirlo y estaría ya en su blog de notas, podría ir a la biblioteca de contenidos que no puede escribir, al espacio de colaboración, pero vamos a escribir lo que puede hacer él en su espacio en el que puede escribir y leer. Vamos a ir a esta pestaña de insertar archivos y empezaríamos, pues, por ejemplo, con una imagen cualquiera. Me voy a aquí, imagen, vamos a poner, vamos a hacerlo bonito, título 1, lo haré una vez. Imagen, insertar, imagen de un archivo, por ejemplo, y cogería una imagen cualquiera, esta, insertaría una imagen. A la vez, mientras va a eso, puedo insertar también imágenes en línea. Con el buscador BIM utilizaría animales. Podrían ser imágenes Creative Commons solo o imágenes de todo tipo, tamaño, con los filtros que quiera. Voy a insertar un elefante, un caballo. Voy a insertar la imagen, bueno, la de arriba ya estaría y ahora se ha insertado el caballo de esta imagen. Se puede cambiar el formato, bloquear la relación de aspecto y decirle que ocupe 4 centímetros, 4 por 5. Ahora he hecho una imagen pequeñita. ¿Qué más podemos insertar? Pues podemos insertar perfectamente, bueno, aparte voy a poner otra imagen. Vean todos los documentos, todo tipo de documentos que viene en esta página. Esta página seguro que se ha actualizado, pero vamos, y que permite insertar muchos más. GeoGebra, Forms, Power BI en su versión pública, Office de Steam, Script, Sleadersare, SoundCloud, Spotify, Vimeo, Bine, YouTube, todo eso, lo vamos a probar con YouTube, ¿no? Me voy a YouTube, y luego YouTube. Bueno, tenía ahí un vídeo, a ver, YouTube. Este de Back to the School, Hackenstein. Es muy interesante que lo voy a mostrar todos. No sé si esta es la antigua, pero dentro de ella ya va a haber otra. Me voy al blog de notas, de clases, pero era este. Me voy al blog de notas y aquí tengo, aceptar, YouTube. Simplemente con pegar el vínculo y darle al Enter, se pega al vídeo. O sea que es más fácil. SoundCloud, vamos a insertar otra página. Vamos a probar un sonido. SoundCloud. Debo tener aquí la página abierta de SoundCloud. Me voy a la página de inicio, lo que sea, ¿no? Busco el audio que me gusta, por ejemplo, de este señor, que tiene varios, la primera. Y con copiar la URL también, que tengo en la parte superior, ¿vale? Con copiar la URL, me la llevo al blog de notas. Bien, Enter. Y tengo el audio embebido en mi OneNote. ¿Qué más? Vamos a probar otra cosa. Una presentación de Sli de Sade. Sli de Sade. Ahí tenía yo, hace tiempo, este, es el de Sade. Me voy a buscar a mí mismo, ¿no? Javiterán. Está por ahí. Hace mucho que no publico nada aquí. Tengo varios. Este, por ejemplo, que ya es muy antiguo. Tiene 19 millones de visitas, sorprendentemente. Bueno, casi 20. Me copio la URL superior de ese vídeo. Me voy al blog de notas de clase. Lo pego con Enter y se embebe esa presentación. Bueno, vamos a insertar también un documento. Nueva página. Insertar documento. Insertar doc. Esto me voy a insertar. No lo puedo insertar nunca en la cabecera. Tiene que insertarlo en el cuerpo. Puedo hacerlo de dos maneras. Insertar copia de impresa o archivo adjunto. Vamos a hacer lo primero archivo adjunto. Y esto en documentos. Este. Este lo único que hace es pegar el archivo. Lo podría haber hecho. Esto lo podría haber hecho tirando directamente el archivo. Ah, bueno. Pero también hay otra opción que es copiar. Copia empresa. Me los voy a borrar los dos. Que se puede borrar fácilmente. Copia empresa del mismo archivo. Carla. Insertar. Y me inserta una copia. Bueno, aparte que me inserta el documento. Me inserta también una copia del contenido del archivo. Le doy tiempo. Lo insertará. Bueno, mientras tanto voy a... Bueno, ya se ha insertado el archivo. Esto desde la... El entorno de escritorio me permitiría editarlo. Desde aquí no me dice. Me dice que lo descargue, que lo edite y que si quiere lo vuelva a subir. Un PowerPoint. Botón derecho, página nueva. PowerPoint es exactamente lo mismo. PowerPoint. Me vengo aquí. Insertar copia impresa. Venga. Seleccionar archivo. Y PowerPoint. Esto igual... Ah, este solo permite la copia impresa de PDFs y Word. Pues entonces este le voy a arrastrar directamente. PowerPoint. Tu, 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 tu. Ahí está. ¿Qué más? Nueva página. PDFs. Ya me ha dicho que puedo insertar una copia impresa de PDFs, ¿no? Me vengo aquí. Copia impresa. Seleccionar archivo y un PDF. Este. Le inserto. El doc XS se insertó. El PowerPoint. Hemos dicho que se pone el archivo. Esto lo podríamos poner... Aparece la barra. Se está trabajando. Está. Insertar. Además de eso, pues, podríamos insertarlo de... No lo... No sé embeberlo, pero podríamos insertarlo desde SharePoint. Vamos a insertar un Excel. A ver si termina eso. Un Excel de SharePoint. Lo que voy a hacer es subir el Excel de SharePoint. Podría... Para que no haya dudas, podría hacerlo desde Teams, pero... Bueno, lo voy a hacer desde aquí mismo. Todos los caminos llevan a Roma. Me voy a... Estoy en mi clase. Me voy a ir al... Archivos. Y voy a examinar biblioteca. Aquí están los archivos de esta clase. Examinar biblioteca. Se va a abrir una nueva ventana. Y este es el equipo que acabo de crear, la pestaña general. En el Teams. Pues venga, me voy a meter dentro y voy a poner ahí un archivo Excel. Este Excel. Archivo Excel. Vale, perfecto. De hecho, le voy a abrir. Se abre en Excel Online. Me copio la URL. Lo cierro. Y me vuelvo al blog de notas. Sigue trabajando. He debido coger un archivo gigante. Me voy al blog de notas. Sigue sin dejar. Bueno, voy a... Seguir. Espero que lo haga eso. Ah, ya se ha insertado. PDF. Me ha pegado el documento y el PDF completo. Este era el Excel. Voy a darle F5. Para actualizar. Vuelvo a la sección del alumno. Javier Terán. Era insertar archivos. Creo que estaba aquí. Páginas. Este era el Excel. Excel de SharePoint. SharePoint. O OneDrive, si alguien lo quiere llamar así. Yo creo que es más bien SharePoint. El equipo... Los archivos del equipo están en SharePoint. Acababa de copiarle... De ponerle por aquí. Le abrí. Copié la URL y la voy a pegar. ¿Vale? Este no se embebe. Pero sí lo que sí hace es... Si le doy un clic... Se me abre el archivo y me permite editarlo. ¿Vale? Editar el libro en Excel Online. Y como está en línea... Empresa 7. Rente. Me salgo de aquí. Y vuelvo a abrirle. Se habré actualizado ya, ¿no? Bueno... Pero de repente no le he dado tiempo. Le he corrido mucho. Editar libro. Sí, sí, está. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto que no nos gusta, que es demasiado grande. Pues botón derecho. Editar vínculo. Esta es la dirección URL. Pues archivo de empresas en SharePoint. Aceptar. Y por último voy a probar la última cosa, que es en OneDrive. Yo tengo mi OneDrive personal, ¿no? Como archivo. Tengo mi OneDrive personal. Botón derecho a abrir en pestaña nueva. Y pongo ahí un archivo. Este mismo de Carla, que he usado antes. Le pego en mi OneDrive. Y le voy a decir que le... Esto solo lo vería yo. Si lo pego en el otro lado, solo lo vería yo. Pero le voy a decir que lo quiero... Quiero copiar un vínculo. Para compartir. Copiar vínculo. Por defecto me hace un vínculo de lectura y escritura. Solo quiero, por ejemplo, que sea de lectura. Despliego esto. Y le digo que solo permitir edición. ¿Vale? A cualquier usuario. Solo permitir. Podría poner a usuarios de Educantabria o personas determinadas. Seguramente que podría poner hasta el grupo de mi clase. Aplicar. Me da un vínculo. Lo copio. Me voy a mi blog de notas. Y esto es una nueva página que he dicho. Documento. OneDrive. Esto de los permisos ya está. Lo mismo que antes. Podría seleccionar... No, editar el vínculo. En mi OneDrive. Esto no lo he hecho antes con el Excel SharePoint. Porque por defecto este documento está en el SharePoint de la clase. Por lo tanto, todos los miembros de la clase podrán verle. Esto está en mi OneDrive personal. Por lo tanto, tengo que darle permiso. Si le abro, se abriría. Y podría hacer... Podría editarle lo que quisiera, ¿no? Editar documento en el explorador. Correctión. Editar documento en el... Esperando. Bueno, mientras lo hace, recuerdo toda esta página web. Que hemos embebido un Rocks. Podríamos haber embebido un Swyte. Que se me ha olvidado, por ejemplo, un Swyte. Pero lo tengo por aquí. Swyte. Un ejemplo de apuntes. Un Swyte. Este. Soluciones a los grandes problemas. Pues me han embebido directamente. Si me voy al otro lado. Podría embebir un Swyte de aquí. Simplemente con la URL del Swyte. Que hubiese cogido de internet, ¿no? Esta no me la ha grabado. Uy. Lo voy a coger de aquí. Un Swyte. Vale. Se me embebe el Swyte. Swyte. Y les tengo todos. El documento de OneDrive ya estaría. A ver si se ha abierto. Esto sigue aquí. Bueno, eso es un poco todo, ¿vale? Todo lo que puedo embeber. O bueno, podré hacer muchísimas más cosas. ¿De acuerdo? Un saludo. Gracias. 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 Gracias.